Cuando una persona es dependiente emocionalmente, dirías que lo primero está de lo que tú hablas es identificar, o sea, poder saber que tengo una dependencia emocional sobre esta persona y además me cuesta mucho dejarlo. Pero luego está, ¿qué hacemos con eso? O sea, si bien identificamos, claro, la ayuda siempre es importante, pero en este programa intentamos ir en busca de sentido, ¿no? De cómo le estamos dando sentido a lo que hacemos, a lo que vivimos y en este caso a las relaciones que tenemos. Es decir, si una relación ha perdido el sentido de su ser, de su existencia, porque resulta que estoy con esta persona porque soy dependiente o emocionalmente dependiente de esta persona, ¿qué hago? ¿Qué les aconsejan ustedes en todos los casos que están tratando sobre cuáles son esos primeros pasos de ser? Claro, o sea, el primer pasito es como tú dices, es identificarlo, ¿vale? Si yo siento que porque hay personas que se autoengañan, entonces justifican en plan, bueno, me trata mal, pero en el fondo es muy cariñoso porque si al final hay un periodo bueno y un periodo malo, identificarlo. Si lo identificas vas a tener que saber, que yo siempre lo digo, que vas a sufrir por el síndrome de abstinencia, igual que en las adicciones, ¿vale? O sea, al final es, tú quieres consumir esa persona, quieres estar, ¿no?, volver con él, pero al final, claro, es una relación tóxica, es una relación que no te conviene, entonces vas a tener, tienen que saber, las personas que nos están escuchando, que van a pasar por un periodo de abstinencia, que es un periodo que no es agradable. Y otra cosa también que yo recomiendo siempre es el contacto cero, que tú, por ejemplo, o sea, hay diferencia entre relación sana y relación tóxica. Si es una relación sana, es decir, en un futuro tú puedes tener una relación de amistad, pero si es una relación tóxica, esa persona no puede ser amigo de él. Entonces, lo primero que tienes que hacer es el contacto cero, es decir, bloqueo de las redes sociales, es como cuando te quieres, ¿no?, desenganchar de una droga. Desintoxicar. Bloqueo de las redes sociales, bloqueo de WhatsApp, al final tienes que desvincular de manera virtual a esa persona para que luego no tengas vinculación física. Y también hay que tener muchísimo cuidado con las trampas, ¿no?, que yo me las conozco, me lo dicen mucho en terapia, bueno, vamos a ser amigos, bueno, pues quedamos para tomar un café, no, porque si es una relación tóxica, al final uno de los dos van a querer volver, entonces al final van, ¿no?, y van a querer volver. Y luego otra cosa es aprender a vivir solo. Yo creo que eso es muy importante, ¿no?, porque si tú de alguna manera no te conoces, no tienes un aprendizaje sobre ti misma, sobre lo que quieres, qué persona quieres en tu vida, al final vas a negociar con mínimos, entonces vas a permitir a cualquier persona, ¿no?, que te dé un poquito de cariño, que, bueno, pues, que está ahí, ¿no?, entonces también yo creo que sería importante.